El baile es una actividad que favorece el ejercicio cardiovascular en los más pequeños. Es una práctica que mejora el sentido del equilibrio y ayuda a mejorar la coordinación, la concentración y la memoria. Además, el baile ayuda a liberar tensiones y aumentar la autoestima y a mejorar la confianza en uno mismo. Bien, en esta ocasión vamos a estar realizando un baile infantil donde ejercitaremos todas las partes de nuestro cuerpo. En esta ocasión tendremos la colaboración de mi sobrina Laura. Lo voy a mover, lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, desde la cabeza hasta los pies. El hombro, el otro hombro, mueve tus hombros y muévete así. La cabeza, ay, ay la cabeza, mueve tu cabeza y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, desde la cabeza hasta los pies. La rodilla, ay, ay la rodilla, mueve tus rodillas y muévete así. La cintura, ay, ay la cintura, mueve tu cintura y muévete así. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.